Aquí TV presenta un boletín informativo La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, pronosticó que este martes continuarán las lluvias, las ráfagas de viento y las altas temperaturas en el territorio nacional. Sobre el huracán, José la ONAMET indicó que mañana se encontrará distante del país y que del mismo se deprenderá una vaguada que extenderá su eje hacia la parte norte del territorio dominicano. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo.